Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. ¿Cómo se posa para que la chica se vea guapa? ¿Culo secuestrado? ¿Ya? ¿Estás prensando todo? Yo no lo he prensado ahí, coño. ¿Qué me dio a secuestrar? Y la gente vota. La celulitis. Yo tengo una duda. ¿Esto hace el culo? O sea, este tipo de corte aquí que le pone... Esas son las ligras que cuando tú te las quitas, te pones huevos. O sea, que son puros engañabobas. Claro, esta ligra tú te las quitas. ¿A cuántos gozos has engañado? A una pira. ¡Coyo, me engañaron otra vez! Ella no tiene esos leggings, ella no usa esos leggings. Seguimos descubriendo desde Cuba lo que callan las mujeres. ¿Qué otras cosas son tuyas realmente? Mi pelo es mío. A ver, no, no, no nos engañes a ver. No. Demuestra que ese pelo es tuyo. ¿Cómo lo demuestro? Un cabello o pelo que mide más de 20 pies y 6 pulgadas de largo. Asegura ser el hombre con el pelo más largo del mundo. Pero de una cosa sí estamos seguros. Es uno de los pelos más sucios, pues lleva según sus propias palabras. 35 años sin cortárselo y 10 sin lavárselo. Pelazo, 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 no joda. ¿Qué más, mi amor? A ver, uh, voy desfilando para la cámara. ¿Ese lunar es tuyo o es pintado? No, esto es mío. A ver, quiero ver el volumen del lunar. ¿Qué más nos están engañando ustedes las mujeres? ¿Pestañas? A ver, pestañas. Las pestañas sí son prestadas. ¿Son prestadas? Me las prestaron. No, me las hice en... Ay, no me acuerdo ahora cómo se llama. ¿Una vez cada cuánto? ¿Cada 21 días me las hago? Cada 21 días, ¿eh? Chicos, preparen esa billetera. ¿Y los labios huelan un poquitico? Una ayudita en los labios. ¿Sí? También. ¿Esos labios son de mamá? ¿Esos labios son de mamá?